Si no me conocen, yo, reseñas de todo tipo de restaurantes locales de calle, negocios fresitas, ya saben, ¿no? Como de puros negocios mamadores, que yo le digo, mía, qué mala frase, porque esa frase se va a escuchar en este podcast al tiempo de los mamadores y el mami mami. Pero bueno, yo tengo varios años que empecé haciendo contenido, como unos cinco años aproximadamente, hacía contenido solamente de algunos negocios pequeñitos que me daban la oportunidad de ir a grabar. Haz de cuenta que si hiciéramos como una especie de intro de cómo me metí en todo este desmadre, pues yo no recuerdo la edad exacta, pero termino con una novia y pues ya sabes, ¿no? Que el duelo me pegó, o sea, así realmente como que me bajoneó un poquito ese desmadre. Y yo estaba estudiando, bueno, yo estudié dos carreras, estudié primero ingeniería mecánica y ahorita terminé comunicación y periodismo. Wow. Cuando estaba terminando, bueno, estaba como la mitad de la primera carrera, la verdad no me gustó, güey, o sea, que fue como la carrera, o sea, me pasó el clásico, güey, de que tu papá te obliga a estudiar algo que no quiere, ¿sabes? O a lo mejor él te va a decir que no te obliga, pero te fue metiendo esa espinita de dale por acá, ¿sabes? Mi orgullo tiene que ser así. Ajá, exacto, exacto, porque mi papá también es ingeniero. Entonces, pues, se hace cuenta que como a la mitad de la carrera dije, güey, no me gusta esto, no me quiero dedicar a este desmadre, pues qué hueva, ¿no? Total, yo veía youtubers, pues los típicos, ¿no? Luisito Comunica, Whatever Tomorrow y todo este pedo. Entonces, yo empecé a hacer como parodias en mi casa, pero como que muy tontas, güey, la verdad es que todavía están públicas en mi canal, son de los primeros videos, pero sí me dan vergüenza, güey, o sea, de verdad. Es como de, bueno, yo te digo, estaba haciendo estas parodias y me, de repente, en algún punto, como yo veía que esos videos no tenían vistas, contacté, se me ocurrió contactar varios medios, por Facebook, donde ir, Chilango, así, muy grandes, ¿no? Obviamente, ninguno me dio respuesta, güey, porque literal les mandé un, así, un DM, güey. Un DM, güey. Oigan, exacto, güey, quiero colaborar con ustedes, güey, ¿se puede o no? O sea, es como de, no mames, güey, no tienes ni conectes, preparación, pues a la fregada, ¿no? No, pues sí. Total, un medio que se llama aquí en MX, que saben que son amigos míos aún, o eso espero, este, yo colaboré con esos güeyes, les escribí así de, oigan, quiero hacer contenido con ustedes, ¿no? Yo llegué a ver algunos videos que hacían ellos y eran puro voz off y texto y algún negocio, ¿no? Pero como que dije, güey, estaría chido que alguien fuera a grabar y a ver cómo traga y todo ese pedo, ¿no? Ya existía en ese momento la ruta del sabor, que era uno de, pero de la tele, no era influencer, pero como que yo veía mucho a ese güey y dije, pues estaría divertido hacer algo así, ¿no? Ya estaba en su, en su peak, en su prime, la ruta de la garnacha, apenas él estaba levantando, pero no era tan cabrón, o sea, ya estaba levantando, pero leve. Entonces yo les dije, güey, mira, yo quiero colaborar con ustedes, ¿por qué no hacemos el contenido así? Y literal les puse así en el mensaje, les dije, no sé grabar, no sé editar, no sé hablar a cuadro, no sé hacer nada, güey, pero aprendo rápido. Entonces, para no hacer el cuento más largo de ese intro, pues ya me dijeron, estamos haciendo castings, a ver, ven, total, ya fui, fueron varias reuniones, quedé, güey. Entonces ya empecé yo a hacer este contenido de comida con aquí en MX, güey, con el medio, y empezamos a tener videos muy virales, güey, o sea, muy, muy virales. Entonces, pero haz de cuenta que en ese momento yo no quería hacer comida, güey, como que siempre me decían estos güeyes que eran como los fundadores de este pedo. Me decían, güey, dale aquí, métete aquí, como que yo quería hacer más de viajes y así, pero pues no tenía todavía la lana, ¿no? Entonces, pues al final sí me terminé dedicando a la comida, que fue algo que me gustó, y empezaron a crecer mucho mis videos, güey, y ahorita, si quieres, lo platicamos más adelante, pero actualmente me dedico a hacer muchas reseñas de lugares de comida, amigos, pero yo tengo ese ligero toquecito característico que yo sí digo la verdad. Yo no le miento a la gente, y mucha gente, tengo chingos de haters por todos lados, y también un chingo de gente que me apoya, pero creo yo que la gente se vuelve loca porque les dices la verdad en su cara, güey. Así te lo pongo, güey.